...una vida diferente, los vestidos y menos los papás que lo habíamos tenido... ...y en cada uno de estos globos va a ir atado esto... ...este deseo de un mundo mejor, este deseo de un mundo diferente... ...no sabemos cómo va a salir porque lo practicamos con los globos son distintos... ...pero solamente quiero que se quede con esta idea de preguntar que hay un mundo mejor... ...y que tenemos que votarlo porque depende de la forma... ...así que de todo, mucha atención, que va a ser el mundo por favor... ...es la que va a ser una de las mujeres y las alas, la que va a ser la que está... ...y la que está en la sección, vamos a llegar rápido... ...y vamos a cerrar este acto nada más que con esto... ...así que les digo que una vez terminada esta ceremonia, nos quedemos allí... ...en un tiempo que vamos a despedir a la banda y ahí sí vamos a cerrar... ...entonces con todo respeto y hundiéndonos a los sueños de todos los chicos del hogar El Alba... ...escuchamos cuando allá se pase lista. ¡Adiós! 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 Algunas se querían quedar acá